Bueno, ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Fernando Sabores, ya está con nosotros, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Gracias por venir, Fernando. No, gracias por invitarme, por favor. Siempre nos vemos a través del móvil, pero siempre nos habla de precios. Bueno, yo tengo la lista de los cinco productos que más aumentaron en el último... ¿En cuánto tiempo? Digamos que esto comienza domingo votamos, lunes feriado, martes 21 de noviembre, nosotros fuimos al mayorista a hacer una reposición de mercadería después de un fin de semana largo y nos encontramos entre un 25 y un 30%, así bruscamente, y digamos que no solo eso, sino una dispersión de precios tremenda. No sé, decirle que en un mayorista estaba la lata de Durazno, 760 pesos, en el otro 1.000 y en el otro 1.333. No, es una locura. Entonces, ¿cuál es el precio? ¿Está bien? El de 700 gana. Obvio que gana. O sea, ya está ganando. Obvio que gana. Yo lo conté ayer, unas toallitas húmedas para mi bebé, que le limpio las manitos, y yo, en un minimercado, un precio, por decirte, 1.100. En el otro, casi 1.900. Las mismas toallitas húmedas. ¿Por qué? Nosotros entendemos que de mayorista a mayorista, donde nos proveemos el 80% de la mercadería pagando de contado, puede haber una diferencia entre 4 y 5 puntos, porque eso es competencia. Sí, obviamente. O sea, cada uno trata de... Pero ver dispersiones de precios, inclusive saltos de precios tan agresivos como contarle que yo vendía el puré de papa instantáneo a 699 pesos, lo fui a comprar para reponerlo, y lo pagué 1.100 pesos de costo. O sea, vendí dos paquetes para comprar uno. Uno, exacto. O sea, cosas así nos fueron ocurriendo. El mes de diciembre fue un mes demasiado agotador para el comerciante, obviamente de mal humor para la gente, porque venir y encontrar un precio sobre precio sobre precio fue tremendo. Fernando, yo lo conté la otra vez, me pasó en un lugar que fui, agarré un producto de la góndola cuando llegué a la caja, creo que vos estabas con eso, yo lo conté. Cuando llegué a la caja ya tenía otro valor. Bueno, pero... La chica me dice, no, no vale lo que... Yo lo acabo de agarrar de la góndola. Me tenés que respetar ese precio. Por supuesto. Pero ya aumentó, pero me tenés que respetar ese precio. No, no, pero eso es falta de ética comercial. A mí me... Mire, nosotros cuando hacemos cambios de precio, normalmente lo hacemos media hora antes de abrir o después de cerrar, ¿está bien? Pero digamos, fue tan agresivo esto que estábamos cambiando carteles durante todo el día con mis hijos. Ahora, si la señora vio que había un precio cuando fue a la caja, obviamente se lo respetamos porque de eso se trata. Claro, cuando uno va a un hipermercado es una góndola fría y nadie le da explicaciones. Pero cuando vienen los comercios de proximidad, el comercio de barrio, nosotros no podemos hacer eso porque estamos arriesgando un cliente que se puede enojar y obviamente no va a volver. Claro. Tenemos la lista, y con Pablo la repasábamos, de los cinco productos que más aumentaron en el último tiempo. El primero, aceite. ¿Cuánto aumentó el aceite? El aceite, mire, le voy a dar una cifra exacta. Antes de ese 21 de noviembre que yo le comento, lo vendíamos al público una botella de 900 mililitros de primera marca de girasol, 550 pesos. Sí. Lo fuimos a reponer después del 21 y lo pagamos 1.380 y después tuvo un incremento más y llegó a 1.700 pesos de costo. O sea que traducido a precio público, hoy lo tenemos que vender por arriba de 2.000 pesos, cuatríplico. Pero hay una causa también para sumar, no solamente la devolución, la inflación. Durante todo el año pasado se pisó el precio, hubo... Fernando, no me vas a repetir. No, correcto. Hubo precios cuidados para los hipermercados, no así para los pequeños comerciantes. Y también sumar la característica de que también hubo faltantes. El tema de que el aceite estaba subsidiado para el hipermercado y no para el comercio de proximidad fue una discusión de meses que llevamos nosotros con las distintas empresas y la Secretaría de Comercio hasta que después de tanto bregar logramos que el subsidio también fuera para nuestro espacio, ¿cierto? Por eso es que te digo, es verdad lo que decís, es correcto lo que decís, Pablo, 550 pesos era un precio subsidiado. Que estas son las cosas que ocurrían en el hipermercado y muy poco en el comercio de proximidad. Por eso es que vos ves que hay productos en el hipermercado que han alzado mucho el valor en función de un almacén. ¿Pero por qué? Porque nosotros ya estábamos pagando con aumento, mientras el hipermercado estaba subsidiado. Por eso es que decimos nosotros, nosotros nunca vamos a estar a favor de precios justos, ni precios cuidados, ni ninguno de estos formatos, porque lo único que hicieron es alimentar al hipermercado, seducir a la gente que vaya para el hipermercado, y nosotros pagar la fiesta de afuera. El resto de los productos que más aumentaron, dijimos aceite, le siguen harina, azúcar, café y lácteos. Lo que es azúcar, digamos, si vamos seis meses atrás, un kilo de azúcar lo pagábamos 450 pesos de costo, y hoy lo estamos pagando 1.300 pesos de costo. Estoy hablando de primera marca. Pero durante todo ese tiempo, el año pasado también renegamos para conseguir azúcar. No había azúcar. Pero una locura. Es más, habíamos discutido este tema en la Secretaría de Comercio y dijeron que había fallado la cosecha del azúcar. Y nosotros estuvimos en Tucumán y estaba tapado de cañas de azúcar. Entonces, obviamente que las azucareras, por los precios convenidos de este formato, que no podían aumentar más de un 4,5%. Cuando teníamos una inflación de 12, obviamente que no iban a proveer. Tema café, dijo usted, el café obviamente es importado, ¿cierto? El café, digamos, antes del 21 de noviembre, un frasco de café instantáneo de 170 gramos, yo lo vendía a 1.690 pesos, hoy lo tengo que vender 3.000. Bueno, mucha gente que estoquea café, se guarda café, se guarda café. Y lácteos y harina. Bueno, la harina, digamos, tuvo un incremento aproximadamente entre un 60 y un 65%. Cuando hablamos de harina es una materia prima, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, después hablamos del mismo incremento en las galletitas y en los fideos. Y lo que es lácteos, los lácteos no paran de aumentar. O sea, cuando hablamos de lácteos, hablamos de que la primera empresa aumentó un 12% los primeros días del mes. Ahora el 20, un 15%. Entonces, cuando traducimos a precios, porcentaje sobre porcentaje, yo le digo que un salle de leche lo vendemos en 700 pesos y después del 20 lo vamos a tener que vender a 800 pesos. Entonces, estamos hablando de algo que es el alimento de los chicos. Básico. Ahora, también digamos que están las marcas alternativas, ¿cierto? Que digamos lo que mal se llama segundas marcas porque son nuestras pymes argentinas. Y digamos que se hacen brechas de competencias importantes. Porque cuando yo lo que digo es que mi papá me enseñó algo para marginar, para poner rentabilidad, es decir, ¿cuánto está dispuesto a pagar mi cliente por este producto? Bueno, eso es lo que te quería preguntar, el rol del consumidor, ¿no? Claro. Que en la Argentina sabemos que no existe el rol del consumidor, terminamos convalidando aumentos por falta de tiempo, porque es parte de la cultura quizás. Claro, no tenemos eso. Convivimos con la inflación desde hace 40 años. Vamos y venimos. Fíjate vos que, yo lo que te digo, Pablo, es que, ¿cuánto está dispuesto a pagar mi cliente? Decía mi padre. Pero tus clientes te dicen, hasta acá llego, no te pago esto. Ahí está la segunda pregunta. ¿No te convalido ese aumento? No, ahí está la segunda pregunta. Esto lo dejo. Ahí está la segunda pregunta que yo puse nueva sobre lo que me enseñó mi papá, que es, ¿hasta dónde puede pagar mi cliente? Entonces, cuando venís a mi negocio, Pablo, y yo te digo, ¿querés un sachet de yogur de primera marca? Y yo te digo, de un litro, y te digo 1.800 pesos. Es probable que digas, no lo puedo comprar, no me alcanza. O no estoy dispuesto a pagar por esta. O sea, mientras tenemos marcas alternativas que nos podemos vender en 800. Y además es un procedero, ¿no? La mercadería que los propios almaceneros, comerciantes, van a tener que dejar de adquirir a un mayorista porque no se vende. Por eso digo, estoy convencido de que todos estos aumentos lo va a regular el consumidor. Sí, no queda atracción. Hasta acá, mirá, el pan lactal de este osito, muy simpático, hasta la semana pasada lo vendíamos, el de 550 gramos, porque le sacaron 50, pesa 550, lo vendíamos en 2.200 pesos. Ayer no llega otro aumento porque ya viene etiquetado el pan, ¿eh? 2.600 pesos. Entonces, mientras un pan pyme lo podemos vender en 1.100, 1.300 pesos. Ahora, la gente elige. Ahora, empezás a ver cómo es la conducta de compra del cliente en función del mercado, y yo te digo que el 65% del pan lactal es marca pyme, solo la otra parte le corresponde a la primera marca. Gracias, Fernando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Es verdad lo que decís, Pablo. O sea, nosotros no tenemos esa cultura que, por ejemplo, los españoles sí tienen. Estados Unidos también. Estados Unidos también. Hay un ejemplo muy concreto. Aumenta el tomate, nadie compra tomate. Ahí está. Ese es el ejemplo. Y bueno. Cuando el tomate, hay un boicot, no quiero llamar a boicot, no estoy diciendo eso. No, pero yo... Pero hay un boicot social de no convalidar determinado aumento que es exorbitante. Igualmente. Cocinás con... Hasta que baje el precio. Cuando baja, o buscar otra alternativa. Exacto. Bueno, nos está guardando en la redacción Guadalupe Torres Lupe, para... Ya somos amigos. La vimos una sola vez. Lupe, ¿cómo estás? Buenas tardes.